¡Maldita sea! ¡Ayer olvidé ponerme los rulos! Pero sin los rulos te ves hermosa. Podrías dejarte todo el tiempo el pelo así. ¿Me veías tan mal con rulos? Eh, bueno... ¡Mmm! Oye, Peri, ¿estás bien? Es que yo... ¿Acaso ese es...? Estoy... Mejor que nunca. Wanda, me atoré de nuevo. Ayúdame, por favor. ¿Ya intentaste con abrir la mano? ¡Wow! Eso fue de mucha ayuda. ¿Cómo es que sabes tantas cosas? Contigo a mi lado. No es difícil. ¡Hijo! ¡Ya sabes caminar! ¡Hurra! Y como puedes ver, tu padre aún no sabe caminar.